Ahora vamos a cambiar totalmente de tercio y vamos a ver el número que quedó primero, primer concurso nacional de magia. Vamos a darle 5 o 6 minutitos de magia a este aniversario de Cazurrines TV con Jorge Prieto y un número que os va a dejar fascinados. ¡Jorge Prieto! La mujer, el ser más maravilloso jamás creado. Nueve meses lleva vida dentro de su interior. ¡Juja! Es la fábrica de la vida, ¿verdad? En la edad media se las prendía en fuego. Demasiado calor para mí también. Se las prendía en fuego porque se tenía la idea de que eran capaces de hablar con los animales, predecir el futuro e incluso... ¿Saber la verdad? La verdad. ¿Alguien sabe lo que es la verdad? ¿Alguien puede decirme ahora mismo una verdad que sea completamente cierta? ¿Que esté fuera del mundo de las matemáticas? Porque hasta los matemáticos a día de hoy tienen duda de que una más una sean dos. Dicen, depende. ¿Dónde? De ahí viene la gran frase. Más vale la intuición de una mujer que la certeza de un hombre. Para ello vamos a aislar completamente a Olga del sentido más importante, la vista. La vendaremos los ojos. Y ahora será vuestra parte. ¿Estás preparada, Olga? Sí. Necesito luz de sala. Ahora. Muy bien. Necesito que todos ustedes levanten la mano derecha o la mano izquierda. Háganlo ahora. Hácerlo. Todos, todos. Meterla en un bolsillo. Y sacar un objeto. Todos tenéis que tener un objeto en la mano. Vamos a ver si es verdad que las mujeres tienen ese sexto sentido. ¿De acuerdo? Muy bien. Todos. Perfecto. Vamos a hacer primero un pequeño experimento. Por ejemplo, usted. Levante la mano derecha con un número. Uno, dos, tres, cuatro o cinco. El número que usted quiera. Que lo vea bien la gente. Un número. Arriba, arriba la mano. Muy bien. Olga. No estoy concentrada. ¿Cuántas veces te he tocado? Estoy notando cinco veces. ¿Es cinco veces? Cinco. Perfecto. Muy bien. Más. Objetos, Ana. Oh, gracias. Gracias. Objetos. ¿Usted tiene un objeto en la mano? Levántelo. Olga. ¿Qué tiene esta mujer en la mano? Voy a pensar. Creo que es un teléfono. Es un teléfono. Muy bien. Este caballero, ¿cómo se llama? Esteban. ¿Puede levantar el objeto arriba? Tóquelo. Tóquelo. Espera. No estoy concentrada. Cierra tus manos fuerte. ¿Puedes tocarlo? Muévelo. No, no, no. No es capaz. Muy bien. Esta chica tiene algo en la mano. ¿Qué es, Olga? No lo sé, Jorge. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Dame pista, dame pista. No lo sé qué es. Bueno, es algo complicado. Es algo complicado. No estoy concentrada. Vamos de nuevo. Vale, Olga. Quiero que te concentres. Me digas qué tiene esa chica en la mano. Es un billete. No, no es un billete. ¿Qué ocurre, Olga? ¿Qué te ocurre? No lo sé. Vamos a concentrarnos bien. Estoy nervioso, de verdad. Este caballero tiene un objeto en la mano, Olga. ¿Qué es? Son unas llaves. Son unas llaves. Muy bien. Perfecto. Bien. Este otro caballero tiene un objeto en la mano. ¿Nos puedes decir, Olga, qué es? Es un bolígrafo. Es un bolígrafo. ¿De qué color es ese bolígrafo? Es de color blanco. Es de color blanco. Tiene otro objeto. Otro color. ¿Qué color es? Es de color naranja. Enséñalo a ver si es de color naranja. Sí, correcto. Sí, es bien. Ah, perfecto. Parece que ahora funciona. Hay una pequeña atmósfera. Muy bien. Muy bien. Este caballero, ¿cómo se llama? Jorge, muy bien. Levanta el objeto, círralo fuerte, que no lo vea nadie. Olga, ¿qué es? Es algo pequeño. No sé. Estoy notando dedo. Es un anillo. Es un anillo. Muy bien. Y por ahí yo veía una mujer. Usted, desde ahí. ¿Puede levantar su objeto? Muy bien, Olga. ¿Qué es? No, 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 no lo sé. No estoy concentrada. De nuevo, ¿qué pasa? Concéntrate, Olga. ¿Qué es? ¿Eso que tiene en la mano esa mujer? Es una... Como crema, no sé. ¿Es una crema? Sí. ¿Es una crema? Sí, perfecto. Es una crema. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, el rotulador ya está por aquí, ya está. Yo necesitaba un carné, un carné de identidad. Bueno, espera, esta chica tiene algo, Olga. ¿Qué es? Es un maquillaje. Es un maquillaje. Muy bien. Cógelo en la mano. ¿Nos puedes decir, Olga, de qué color es el tapón de ese maquillaje? ¿Tapón? Es un color oscuro, es negro. ¿Es negro? Sí. Muy bien. Y por último, necesito un carné, un carné de identidad. ¿Quién tiene un carné por aquí? Oh, usted, perfecto. Muy bien. Nuestro amigo José Manuel. ¿Quieres coger el carné, por favor, así entre la mano? Bueno, concéntrate en el número de identidad, José Luis. Concéntrate en el número de identidad. ¿De acuerdo? Olga, ¿puedes decirnos cuál es el número de carné de identidad de nuestro amigo José Luis? Nueve. Siete. Cinco. Es ocho. Es un zero. Y ahora estoy notando como dos números iguales. Ocho y ocho. ¿Sí? ¿Y la letra? ¿Qué letra es? Es la Q. ¡Uha! ¡Perfecto! La mujer, el ser más maravilloso jamás creado. Un ser perfecto. O casi perfecto. O casi perfecto. Gracias a José Prieto y a Olga por ese número. Mientras sigue sonando Paint It Black de los Rolling Stones. ¿Qué te ha parecido? Oscar, como para tener un amante con esta. Te lo adivina rápidamente. ¡Qué fuerte! Déjame... Me ha parecido... Me ha dejado palmao. Sí, ¿no? Me decía, ¿ahora cómo? Tú sabes cómo lo haces. Ni idea.